Vicen y Nano Al umbral que se va a tirar un beat Quien arranca? Se arranca Nano, un beat 30 de vuelta guacho Y arranca en 3, 2, 1 Tiempo Ahora ahogá tus penas Estás ahogado en un mar de vasos O sea, la última gota es la que nos llena Sino la que tumba el vaso Desde la última a la primera teniendo sentidos Escupo fuego soy quimera Te cambio el elemento hablando de fuego y aire No te hablo de tu tierra porque pisás por todas partes No tenés identidad Nadie te dice sos de acá o de allá No sos de nadie Sos libre Sos freestyle Aprovecha Si Te salgas libre No te cadenes a nadie No seas solo un nombre Ojalá que tu nombre lo puedas representar Si No seas representante Sea abogado Defendete con versos Que el juez no quiere marchillar Ey, solamente te voy a enfrentar como un buen oponente Ey, porque viene Levisa se planta Y siempre te dice como un buen oponente Que al que se pare enfrente Le baja los dientes No soy la gota que revanza el vaso Pero soy gota en la frente Molesto siempre Ah, pero cuando estoy así Claro que ahora es la desdicha Cuando entro este rapero Claro que ahora mismo no me gana Por eso, claro que ahora estás triste No me digas que ser libre Porque estás rompiendo la que dijiste Yes Diciéndome como hacer Me estás quitando como debería ser Así que hoy te empiezo sentir placer En la base convencer Solamente para sacar al nacer No tengo cadenas porque viví sin ellas Toda la vida sin convencer A nadie por rapear como querer ¡Tiempo! ¡Cambio de beat! ¡Va la vuelta de Levisa! ¡Oh, ah, oh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Claro que ahora mismo todo este discuto Claro que a esta hora lo ejecuto Claro que lo ejecuto No me cambié de fórmula sin mi atributo Por eso no cambié de elemento Porque saben que el terror soy un dementor Entro en la base con penetro Penetro Este rapero es un necio Enzo Nido claro lo detecto Solo entro Para ahora lo concentro Solo sacalora Ahora sacalora Porque ahora este no entra ahora al puto templo ¡Dale! Enzo en sonar Pero si te dije Te cambio de elemento Soy Young Si Manejando los cinco Sacándote del cuarto En cuarto te parto ¡Ya está! Si O sea, te saco a la siguiente etapa De Femix final S Lleva a Terrapa Si Contra quién me tocará No lo sé Pero sé que vos no pasaste Si Me están buscando el pase Y yo no la pasé Definí el gol Y no decidí ser el diez Soy el once Buscando la punta Y a la punta no llegué ¡Tiempo! Un aplauso para estos dos En sí Que no... Duraba la punta En tres Dos Uno Replica hermano Cuatro por cuatro Tres entradas Otro beat Tres entradas Otro beat ¿Vamos? 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 ¡Vamos! 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 Co.o! ¡Dale! ¡En tres, dos, uno, tiempo! Soy infinito usando infinitivos Porque se ve que con hugarnos no sabes La primera en infinito, la segunda con repercuto Perdón, yo no pensaba que era básico, pero no es Ey, pero claro que ahora este lo resto Típico que quiere tener la once sin ganarse el puesto Viste que ahora mismo te contrarresto Después sin perder no te queje como el resto Ves que a este lo apesto Yo no soy del resto, al contrario soy del producto Es que todos quieren, multiplico gustos Sí, estoy abriendo un nuevo cupo Y yo lo cupo, no vemos, cupo Ey, pero claro que ahora este no sube la tarima Vos multiplicás cupo Yo tengo una ferretería de rimas Pero solamente este no se anima Te gané siempre, lo hice y en toda la vida Lo hiciste en toda la vida Cuando me ganaste, cuando te elevaste No llegaste a este level, yo estoy antes De que el under sea under Desde lo profundo a ser gigante Ey, pero claro este no se expande Solamente claro, es el under del under Pero sabe, no esperas, no soy under Yo me consigo nueva era ¡Cepo! ¡Un aplauso, macho! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! Replica de nuevo, loco Pero no se pará, está re apagado ¡Tos entradas! Ey, vamos a agitar todo El que no agita, la verdad, puede ir a la mierda, loco Así que... ¿Qué suele ser bit no más? Otro más, papi Your turn, bitch No puede ser que haya 3 bits, loco Vamos a hacer un tercer de bits Te juro, boludo Aguanten, aguanten, aguanten ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Te le dejo secuela, vos rapeas hace poco pero tu panza vieja escuela Pero claro que ahora le siento al hardcore, yo te conozco, vos era un gordito que era perceptor Y está bien porque era mi profesión, vos sos profesor de quien si no enseñaste a nadie Si, te puedo mandar a la reconcha de tu madre, soy Ander antes de ley grande Pero sabes que ahora te gano la mímica, no es por contármela Pero soy estudiando ingeniero en ciencias hídricas Solamente rapeando ese que me viene a invatar, solamente te saco sin dimular Última ¿Cómo era? Me trabé, te trabaste Uh, perdón que hubo, ingeniería hídrica, cuidado el tubo Si, nos vemos, ¿quién lo tuvo? ¿Quién lo tuvo? ¡Tiempo! Un aplauso guacho, te llevo con la respuesta Un aplauso guacho, un aplauso Ahora todos juntos a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa nada guacho, un aplauso para el...